Hoy dialogamos con el señor Holger Paladines, él es presidente de la Cooperativa de Transporte Mixto 1º de Mayo en el Cantón Catamayo. Señor Holger Paladines, muy buenos días. Un saludo a la ciudadanía que lo está observando a través de la pantalla chica en las redes sociales en este momento. Pues dialogamos con usted acerca, su opinión acerca de las medidas que ha tomado el gobierno. Pues el día de hoy ustedes como transportistas se encuentran afectados. Señor Paladines, buenos días. Buenos días, señor locutor. Estamos obligados a paralizar los carros por el motivo de las nuevas medidas que nos quiere dar el señor presidente. Nos hemos parado obligadamente, no solo nosotros, sino todo, creo que esto es a nivel nacional. Ustedes el día de hoy, don Paladines, se han unido a la transportación del Cantón Catamayo. ¿Qué cooperativas nomás están unidas a este paro, mi estimado? Me parece que estamos todas las cooperativas unidas, porque esto no es para el bien, para nosotros nomás, es para el pueblo. Si se queda, por ejemplo, el diésel a ese precio, pues subirá todo. Usted imagínese cómo estamos con semejante crisis que estamos y un alza, así como nos quiere dar el presidente, yo creo que estamos muy mal. Si no se pone a dialogar el señor presidente Lenín Moreno, ¿cómo tendremos que hacer? Señor locutor, nos estaremos aquí hasta tomar nuevas medidas, hasta que solucione el señor presidente. Si no soluciona el señor presidente, nos estaremos hasta que solucione. Señor Paladines, la mañana de hoy, ¿ustedes a qué hora se sumaron a este paro? Nos unimos más o menos a las nueve de la mañana, porque esto como fue el aviso improviso, hasta que nos reunimos todos, a las nueve de la mañana paramos los carros. Usted como presidente de la cooperativa y ustedes también al verse afectados sobre estas medidas del gobierno, ¿cuál es su pedido o su llamado a las autoridades? Mi llamado es a las señoras autoridades que recapaciten, que pongan la mano en su pecho, porque esto no es sólo para los transportistas, sino para el pueblo, que legalmente es una demanda de todo alza, de todos los productos. En definitiva, pues si suben los combustibles, pues nos vemos afectados la ciudadanía en general. Señor Paladines, pues ustedes el día de hoy también han hecho este paro pacífico, ¿han tenido algún conversatorio con la Policía Nacional? Con el señor Mayor, conversamos, nos dijo que pacíficamente tapemos las calles, pero que no estemos quemando llantas, nada, todo pacíficamente, así como estamos aquí. Muy bien, nosotros pues como medio de comunicación también pues les saludamos a ustedes, les deseamos éxitos en este día. Gracias.